Tuca va a seguir, quiere seguir, nosotros queremos que siga, y como te digo, pero algún día no es tarde, no sabemos cuándo, ojalá hay muchos años más, cuánto no lo sé, pero cuando suceda, lo vamos a extrañar. Por eso Tuca va a seguir, el día que por alguna razón, o porque él lo decida, retirarse, o porque Dios no lo quiera, porque todos estamos expuestos a alguna enfermedad, lo vamos a extrañar, el día que Tuca ya no esté, lo vamos a extrañar. Ya estamos en prácticas, a mí no me había dicho que le quería retirar, no sé si el Tita lo dijo, pero a mí no. Y no es condicional de título en este momento. No, absolutamente, no, pues oye, fíjate, son de 18, imagínate, 18 equipos y todo el mundo desocupa a su técnico.